Música Hey que onda amigos como estan? Espero que esten bastante bien Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ready to Talk En la emision numero 2, el capitulo numero 2 Y hoy tenemos un gran invitado También un motoblogger en potencia que ya va muy fuerte Creciendo, estamos con Pato Kohl, como estamos amigo? Que bienvenida, que bienvenida, que tipas Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa No, no, gracias Ah bueno, o a tu Ready to Talk Si, mas o menos, no, como que no sabía que nombre darle Y dije, ah, Ready to Talk, como KTM, Ready to Write Ready to Write Exacto Bueno, ya no se si has visto el capitulo anterior Lo vi Una dinamica simple, una plática de amigos Preguntas simples, pero también que tengan que ver con tu travesía en el mundo del motoblog De Youtube Ok Y pues vamos a comenzar, verdad? Bueno, comenzamos Te voy a preguntar Bueno, ya tienes un ratito, mas o menos en Youtube Nada mas que tu contenido era distinto Pero ahorita vamos a abarcar ese tema Como surge la idea de hacer videos en Youtube, en internet? Como surge, no forzosamente en motocicletas Después abarcaremos ese punto, pero como surge? Osea, mi primer video Exacto Digámoslo así Como lo hice ¿Qué hiciste hacer videos? Pues yo creo que estamos hablando del año 2017 O quizá antes Osea, yo ya tenía la idea en la mente Estudié la carrera de comunicación y periodismo deportivo Para ser muy concreto Y siempre tuve como la idea de tener mi programa Y de cierta forma involucrar a las personas De una manera divertida, dinámica, tranquila Entonces como que yo tenía la mejor idea del mundo en la mente La puse en Youtube, digamos que la plasmé Grabé un video, edité, ta, ta, ta Y pues con el tiempo, en esa primera faceta que tuve en Youtube Me di cuenta que no era tan así como yo creía No, creo que sí es algo complicado Que quede un material bien estructurado Bien editado Como que hace casi lo que queremos ver en televisión En Youtube Y sí es un poco complicado Yo lo he intentado Pero hasta eso Sí he visto los primeros videos Que sí era un tema bastante distinto Tú te enfocabas totalmente a deportes Y deportes en general Desde Fórmula 1 Fútbol Este creo que hasta vi un tutorial de cómo jugar golf Sí, no es correcto Y después dar el cambiazo a radical del contenido A solo motocicletas Sí fue como que Es que lo que yo no entendía de Youtube en ese entonces Y que ahora sí entiendo Es que a las personas les interesan ciertos temas Y esos ciertos temas y ya Sí ¿No? Entonces obviamente si yo subía un video de cómo jugar golf Esas mismas personas que lo llegaran a ver No iban a ver después uno de cómo funciona la Fórmula 1 Son dos cosas muy distintas Y o te interesa una o la otra Pero las dos muy difícil Y pues por eso no funcionaba Qué bueno que sí es muy raro el que diga Bueno, yo creo que ya es como que se casa mucho con tu contenido O que es muy... Un seguidor fiel Muchas gracias a los que son así Que dices Bueno, no le entiendo a esto Pero pues me voy a dar chance, ¿no? Como Luisito Comunica, por ejemplo Exacto Él puede subir lo que sea Así Lo que sea Podría subir un video de asientos del baño Y tendría millones de visualizaciones Apenas y medio incursionó al mundo de las motos Vi unas stories en esta Y yo sí me quedé con ganas de ver un video de... De cómo aprender a manejar moto Y modos Bueno, ya después de eso Ya estamos hablando que ya llevas un ratito Desde 2017 Y ya comenzaste a hacer videos de motociclismo Pero Empezaste con tu segunda moto Que sería un Avento Rocketman 250 Es correcto Que compartimos Bueno, no la misma Pero el mismo modelo Yo también tuve una Rocketman Lo que lo recordarán Y de ahí nace Lo que te catapulta A ser más viral Si se le puede llamar así Que es tu viaje Que hiciste el año pasado Yo ahí te conocí Bueno, fue al principio de este Todavía era 2021 En enero En enero me fui Ah, fue en 2021? Ajá, a principios Ah, pero ahí Me fui el 13 de enero Oh, mira Casi, casi Como año nuevo Más o menos Ajá Bueno, ya de ahí Pues ya empezaste a hacer El primero contenido con la Rocky Que el review Que el top speed Que las modificaciones Para irte al viaje Pero ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Sabes qué? ¿Quiero darme un viaje? ¿Quiero salir a viajar en mi moto? ¿Cómo sale esa decisión? ¿Qué es lo que te motivó a hacerlo? Es una historia curiosa Yo en 2019 Un año antes de la pandemia Tenía un trabajo que No me encantaba La verdad O sea, no me hacía feliz En lo más mínimo Y me acuerdo que un día No fui a trabajar No fui a trabajar Y me fui a Querétaro A visitar a un amigo Que hace mucho que no veía Entonces estábamos En la noche Echando unas chelas Y yo tenía como La preocupación De que al día siguiente Me iba a tocar caga En el trabajo ¿No? Me iban a meter una caga Una bichicagisa Le dije Güey, ¿sabes qué? Me encantaría agarrar mi moto E irme a puerto escondido E irme a puerto escondido a vivir En ese entonces tenía mi primera moto Una Kiwi super light Agarrar todo Así lo que me pueda llevar E irme a puerto escondido Y quedarme a vivir allá Chingue su madre Y entre el calor Y entre el calor de las chelas Y así Mi amigo me dijo Güey, vas Hazlo No sé qué Ya sabes, ¿no? Así la cumbia Y después me di O sea Ya al día siguiente Fue como Güey Por supuesto que no No estoy preparado Para hacerlo Ni mentalmente Ni tenía dinero No tenía nada Nada, nada O sea Hubiera sido Una aventura Por completo Que quién sabe Cómo hubiera terminado Quizá me hubiera vuelto Oaxaqueño Y viviría felizmente En Oaxaca Pero El punto es que No lo sé Y Y bueno Mi amigo Después me fui Y ta 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 Pero se sembró Esa semillita Así como de Quiero hacer ese viaje O sea Quiero viajar en moto Quiero saber qué es Y había pensado Como en el trazado De todas las costas Del sur de México Entonces dije Chingue su madre Lo hago Entonces mi idea Era comprar Esta moto Que tengo actualmente La Honda XR Para los que no saben Ahorita Ya no tiene la Rocky Tiene una Honda XR 300 Y Mi idea era Comprar esa moto Y hacer el viaje En esa moto Pero luego dije Güey El presupuesto no me da O viajo Con lo que tengo O me compro la moto Uno Las dos No se puede Entonces dije Puchillo su madre Voy a Voy a equipar esta moto Que ya tengo Y me voy a ir en ella Además Nunca había visto Alguien viajando Al menos aquí en México Con una moto así Una moto china Cafe Razer Cafe Razer Cilindrada chica Y demás Entonces dije Yo creo que va a ser Bastante innovador No Y ahí es cuando tú Llegaste como a mi radar Dije Ay güey Yo tenía esa misma moto Y ver a alguien Que hace lo mismo Bueno Que tiene la misma moto Y hace cosas grandiosas Pues te motiva Y dices Ah mira No es imposible Y bueno Ahí es cuando Entra la semilla Dices Ah ya estás planeando El viaje Pero otra cosa Que sí se tiene Que considerar Es también Como Razonas Dices Bueno voy a dejar Las comodidades Del hogar Para aventurarme Creo que hasta En tu video Ya cuando salías Dijiste A este güey Lo voy a extrañar Que te referías Al excusado Al excusado Los baños O sea Bañarte bien ¿Cómo decides eso? Y también ¿Cómo se vive En un viaje? Eso En la vida Cada que tomas Una decisión Tienes que renunciar A algo Siempre Para tener algo nuevo ¿No? Algo distinto Y Lo más difícil De ese viaje No fue conseguir el dinero Ni lo que necesitaba La moto Nada O sea Lo más difícil Es salir de tu zona De confort Cabrón Cabrón O sea Yo estaba Pues muy acostumbrado A vivir mi vida Normal De lunes a viernes Trabajando Fines de semana Normales Libres De fiesta O pedas O lo que sea Y Y un día dije Pues quiero algo distinto O sea Quiero algo diferente Para mi vida No me quiero morir mañana Sin Sin sentir O sea Sin realizar esto Que es un sueño para mí ¿No? El poder viajar El poder conocer El poder ser independiente De otra manera Y Fue difícil La verdad es que Sí fue difícil Lo Lo he platicado Por ahí Algunas veces Pero los primeros Diez días de viaje Más o menos Fueron De lo más duro Que he tenido en la vida La mente Me carcomía Por dentro Así Cabrón Cabrón Pero cuando ya estás En sintonía contigo Ya estás Del otro lado Guau No yo no sé Si lo haré Bueno Creo que también Me pasaría lo mismo Que los primeros días Diría Creo que no puedo Pero como dices Ya entras en sintonía Que No se puede explicar Porque yo no Lo he experimentado Pero ya después Vean el contenido De Pato Y lo entenderán Más a profundidad Bueno Tal vez Quizá Quizá Bueno Ya después Armaste Todo eso Preparaste tu moto Hiciste el trazado Te despegaste De lo esencial Del hogar Adiós camita Adiós baño Y pues Comenzaste Pero antes de eso Obviamente hiciste más compras Aparte de modificar la moto ¿Tú qué consideras O bueno ¿Qué llevabas Que creías Que era esencial Para el viaje? O sea O también Para los que no están viendo Y piensan hacer algo ¿Qué consideras Que es esencial Llevar Para un viaje así? Pues para un viaje largo O sea De varias semanas Si te gusta acampar Pues un equipo de acampamento Definitivamente Tienda de campaña Sleeping bag Y una colchoneta inflable Así de ley Estas tres cosas Son esenciales Y ya después Que la lámpara Y todas esas cosas O sea Son opcionales Pero también O sea Siempre piensa Dentro de lo incómodo Que podría llegar A ser acampar Quizá Estar lo más cómodo posible O sea La verdad es que yo Con la colchoneta Que tenía Dormía muy bien A veces hasta mejor Que en una cama Y sí Obviamente también Herramientas Debes llevar Hay muchas personas Que llevan de más Pero lo mínimo Indispensable Para poder salir De una situación Sobre todo Lo principal Todo lo que requieras Para cambiar una llanta Así Eso es esencial No tuve ningún pinchazo De hecho Creo que a nadie Nunca se le ¿Te has dado Alguna vez has visto Un video de viaje Que se le ponchan las llantas? No existe Tiene sentido No existe No lo sé Tendría que verlo No sucede Cuando estás en carretera No en carretera Pero es broma ¿Sí? Bueno O sea sí Pero O sea digo Yo sí he visto Y también me ha pasado O sea tienes que estar preparado Definitivamente Para todo Todo lo que pueda llegar a pasar Cosa de que Mínimo puedas llegar A un lugar Donde te puedan asistir Sí Tanta Porque si te quedas parado En el medio de la nada Imagínate ¿Qué haces? Ahí tienes dos opciones O te acabas la llanta O te quedas ahí parado Sí Te dejas la moto Exacto No Sí a mí sí me pasa algo similar Pero lo pude resolver Eso es bueno Bueno Ya de ahí Ya Tienes todo El sleeping bag La moto La idea Ya dejaste todo Y te Y emprendiste el viaje Y ya Pues sí estuviste un buen rato Sí estuve viendo la travesía Yo sí la vi Y otra cosa Que también estuve notando Pues obviamente Tú no te fuiste por caminos Bueno no tanto Por carretera Te fuiste en algunas partes Por off road Y ahí viene la otra cosa Las caídas del viaje Casi casi Era El pan de cada día El sello Y hasta el momento Sigue Sigue siendo Que ahí ¿Qué pasa? Hay mucha gente Que se cae Y dice Ya no quiero nada O ya se cae Más de dos veces En un día Y dice No ya no quiero Estoy salado ¿Qué onda? ¿Cómo lo afrontaste tú? Hasta este día Sigo siendo un conductor O un piloto De motocicletas Novato O sea Llevo un poquitito Más de dos años Andando en moto Yo creo que Estamos más o menos En la fecha Donde me compré Mi primera moto Wow O sea Y no había hecho Nunca off road Antes de ese viaje Nunca Ni una sola vez De verdad Una que otra vez Pero súper leve Pero ese no Entonces de repente Te encuentras con la arena Güey La arena es una gran enemiga Es traicionera No mames Es la puta mierda Y si no sabes manejar Pero obviamente No sabía Te caes una y otra Y otra Y otra Y otra vez Ya las últimas veces Que me metí a la arena Era como ya más sencillo ¿No? O sea De hecho la última vez Que yo he estado En una moto En la arena No me caí E hice unos 80 kilómetros De casi pura arena Entonces No pues es que ya Agarraste la experiencia Pero también es lo que digo Bueno Es que también le das Mucho duro bro Le das fuerte Se va a ver Dijeras Bueno güey Nunca se cae Pues es que también Manejas muy despacio Tampoco no No tomen esta Aclaración como Verdad Y que se tiene que ser así ¿No? Tengan Prudencia Pues sean prudentes Al manejar Nosotros somos Como dice el tío Javi Idiotas profesionales Algo así Bueno Ya de ahí Pues estuviste Vi que en unos lugares Como que no lo pasabas Tan chido Porque luego no No había internet O lo básico Para ver lo que hacías De tu trabajo Claro Y Pero otra cosa Es que también Lo que la gente Te dice Para que te prendes O te dicen Que no hagas esto Porque Que no hagas viajes De noche Porque es peligroso O porque Puedes encontrarte Con un cárter peligroso Y así O en la carretera Te quitan la moto Y te dejan así Como No ignorarlo Pero Pues sí como que Dejarlo de lado Y decir Bueno A ver qué pasa Cómo lo afrontaste Yo tengo muy claro Y esto aplica No solo para mí Sino para cualquier persona Que cuando te toca Te toca Exacto Cuando te toca Te toca Y cuando no Ni aunque te pongas ¿No? Definitivamente es así Entonces Siempre hay que tomar Tus precauciones ¿No? O sea En la moto Mis precauciones O sea Las que yo considero Que tenía Cuando estaba haciendo Mi viaje Era Pues ir a un ritmo constante O sea Viajar de día También Por supuesto Tener Las luces Que funcionaran Digamos O sea Que la moto Esté en buen estado Esas son precauciones Que cualquiera puede tomar Y evitar Cuando salí Cuando salí El día que salí de mi casa Hacia Acapulco Fue como Güey ¿Qué estoy haciendo? Si me estaba acá Hablando No Ya regresate ¿No? En la moto Ahí como que falló algo Yo no sé bien Pero tú eres el que nos puede ilustrar ¿Qué pasó con la moto? Entró al taller Se le descompuso el pistón Ajá O sea Se desgastó Y empezó a hacer un ruido Así como de Cascabeleo Que es muy típico Cuando eso sucede Pueden ser varias cosas O sea Que tengas ese sonido Pueden ser varias cosas Pero en ese caso Era el pistón Que es lo peor posible Y se debió ese problema A que Mi moto Esa moto No es enfriada por aceite Solamente enfriada por aire Entonces yo Sin conocerla tanto Digamos que Excedí un poco Los límites de la moto En carretera A veces iba a 110 En una 250 O sea que La moto lo aguantaba Pero interiormente Eso era mucho calor Además del clima cálido Por todos los lugares Por los que pasé Y bueno Además de todas las situaciones De off-road Donde me caía Y demás Pues o sea El motor se iba Se iba calentando Y desgastando Y tal, tal, tal Y eventualmente Terminó valiendo Gorro No y aparte Era una moto usada ¿La compraste usada? La compré usada Sí Yo no le hice el asentamiento Entonces ahí pues Es como que sí influye Entonces no sé Desanimen amigos Son como lo que Corta pato Muchos factores Lo que determinan eso Es que justo ese día O sea el día Que se me descompuso Esa madre Yo estaba triste Así cabrón triste Yo creo que sí Viste ese video Estaba ahí chillando Porque en realidad Porque en realidad sí me sentía Muy mal De que el viaje como tal Fue muy bien acogido Por la gente Muy cabrón O sea a las personas No sabes la cantidad De mensajes que recibía De yo tengo una itálica Un Avento O 150 O 125 Y por ti ya hice Mi primer viaje O hice Me fui hasta tal Y volví Y me mandaban fotos Videos Cosas Y para mí eso era Súper gratificante O sea porque Me daba cuenta Que lo que estaba haciendo Realmente le ayudaba a alguien No era nada más Porque yo subiera Mis mierdas Y listo Era porque a alguien Realmente le estaba Funcionando Ver ese contenido Para motivarse Y además Hacer las cosas Entonces cuando A mí se me descompone La moto Es como Hey pues las personas Que vieron esto Ya no van a viajar Se van a echar para atrás Pero no No necesariamente Además ¿Cuánto costó? 800 pesos el arreglo Si lo piensas Para todo el viaje que fue 800 pesos Lo puedes poner En tu presupuesto Si Sin problema Y hasta eso Si salió muy muy barato Bueno Ya de ahí Ya hablamos De tu viaje Que resultó Afortunadamente Muy muy bien Pero obviamente Yo de ahí Lo conocí al muchachón Bueno Empecé a ver su contenido Y también Pues ahí Viene esta parte Del crecimiento exponencial Del canal Pero yo te ubiqué Cuando tenías Como 2000 suscriptores Más o menos Y de repente Oh ya tiene 4 Ya tiene 6 Y hasta ya tiene 8 Pero así Así Casi 9 Yo vi a este muchacho Cómo me pasó Lo siento No Solo son números Sí ya lo sé En el alma En el alma Todos estamos Perdón Ya ves amigos Pero sí O sea O sea Es padre Porque el contenido Es de calidad Por eso obviamente Sube Y me gusta el contenido Porque si fuera un contenido Muy feo Pues diría No manches Como esto me pasa No Es un contenido De calidad Pero tú Cómo sentiste el crecimiento Porque si se siente bonito Crecer así Pum 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 O sea Cada que subo un video Yo estoy ahí Ajá Cada que alguien Me manda un comentario Lo respondo en chinga Ajá O sea Alguien me manda un mensaje Respondo en chinga Estoy muy presente De mis redes sociales Estoy muy presente De mi canal de YouTube Y de toda la información Que YouTube me arroja Yo la interpreto Y de eso Hago Otra cosa O sea Si tú ves Por ejemplo Todos los viajes O sea Todos los videos De ese viaje Han ido cambiando mucho O sea Fueron cambiando mucho Y es porque Como que Yo entendía Que era lo que Las personas Necesitaban Para Posicionar más Los videos Para que crecieran más Y tal Y sí Funcionaron O sea No es casualidad Todo tiene una estrategia De forma Ya vieron amigos Ya vieron No es suerte Ni casualidad No son enchiladas Este güey Nada más Todo es suerte Nada más Ha pensado Que tal vez Es lo que A algunos Nos hace falta ¿Verdad? Pensar Exacto ¿Ya viste su voz? ¿Ya viste su voz? Este Bueno Ya de ahí Vimos Como se siente Bueno Ya nos platicaste Como se siente Y Ahora Ya Dejando un poquito Atrás El viaje Que 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 marcó Tu vida Se podría decir Sí Ahora Cuéntanos Tu Peor experiencia En una moto No forzosamente Del viaje O bueno Si puede Del viaje No la puedes juntar Pero La que digas Y en una moto Que digas A ver si tuvo Fatal Pues Me lo han preguntado Muchas veces Y la verdad es que No me viene como Algo en concreto O sea En general Desde que ando en moto Me he caído Algunas veces Como dos veces Si fueron de gravedad A medias Porque no me pasó nada Pero Hubo una vez Con Con una exnovia Que íbamos en periférico Y Venía filtrando Y como que el espacio Era muy reducido Me lancé De cualquier forma No lo hagan Por cierto Tengan cuidado Cuando filtren Se me atoró El manillar O sea Del lado izquierdo En una camioneta La camioneta avanzó Se dobló todo Y me caí Con Con mi exnovia Entonces No nos pasó Absolutamente nada Yo iba en short Iba en short Porque iba hacia un partido Al cual por supuesto No llegué Me di media vuelta Fuimos al doctor A revisar Que todo estuviera bien Y no hubo rollo Pero ese día Estuve así De vender la moto No manches O sea Ya lo había decidido Voy a vender la moto Me acuerdo que Dije que me iba a comprar Un bochito Y es lo más similar Que puedo conseguir Por el precio Por el precio A una moto Y Me alegro muchísimo Que eso se me pasó Y que no lo hice Que bueno Si Es algo que Abordas Y si Hay gente Que es la primera Y ya no la quiero Y se desafanan Creo que a mí también Me pasó En la primera Como que me duró Un poquito Que dije Chin Pero luego Luego me subí Y dije Nada No la cambio Por nada Y eso que también Ya me ha caído Varias veces Y no lo cambio No lo cambio Es algo que Que te genera Muchas emociones Y pues Hasta te ves Estresa Es la máquina Para que Dejes volar todo Y dejar todo atrás ¿No? Tu imaginación Exacto Bueno Ya nos contaste Tu experiencia Y pues obviamente Cuando tu es novia Yo supongo Que por eso Ya no es tu novia ¿Sabes qué cabrón? Es la moto Soy yo Ándale Toma Lo blureas Lo le pones a cago Bueno Y ahora cuéntanos Tu mejor experiencia En moto Mi mejor experiencia En moto Uy Hijo No sé Tampoco Ya después De un súper viaje Que te cambió La vida Es que han sido Muchas Es que han sido Muchas Sí Definitivamente Fue de ese viaje Yo creo que Una de las De las más gratificantes Fue Pasar por Tabasco Porque en Tabasco Yo tomé una ruta alterna No me fui por la carretera Normal Porque justo Había sido Unos meses antes Lo de Pozos Ajá Sí Lo hiciste casi simultáneo ¿No? Cuando yo anuncié El viaje Muchas personas Ya me habían escrito Para decirme Que tuviera cuidado Con eso Ajá O sea En concreto Me decían Ten cuidado Cuando pases Por Cárdenas No sé qué Porque a Pozos Le robaron Yo no sabía Quién era Pozos Yo no tenía ni idea De quién era Entonces lo busqué Todavía ni siquiera Estaba el video En YouTube O sea Yo creo que las personas Se enteraron por Instagram O por sus redes sociales Pero yo no tenía ni idea De qué me estaban hablando Hasta que ya empecé El viaje Y ya salió el video Y muchas personas Muchas más Me empezaron a escribir Porque vas a pasar por ahí Ten cuidado Y era constante O sea Era casi un mensaje diario O a veces más De oye Cuando pases por ahí Ten cuidado O sea Sí Pero Justo lo que yo Lo que yo Quería mostrar Es que Si todo va bien No pasa nada O sea Realmente no pasa nada Y dicho y hecho No pasé Por el mismo lugar Donde le robaron la moto No pasé por Cárdenas Pasé por un lugar Aisladísimo Así Un camino Olvidado Por el señor Bueno Esto es como La tercera toma Sí Neta Sí Gustavo cabrón Pero espero Y le den mucho amor A esto Porque me voy a esforzar En edición Amigos Me voy a esforzar Entonces Tabasco Entonces Tabasco Que pasaste por caminos Olvidados por Dios Veroces desiertos Y así Bueno Continúa Y había personas Muy 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 amables Muy muy lindas A pesar de lo que todos Me dijeron Ay ten mucho cuidado Puro Chile Me encontré con Con gente Muy 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 linda Probablemente Las personas más lindas De todo el viaje Real Así Así te lo digo Y me encantaría volver O sea Me encantaría volver Y volver a hacer ese camino Ahora con una moto Un poco más adecuada Con la poderosa XR Yo creo que Con la Chewa Chewa La Chewa La Chewa Muy bien Ya le puse un buen nombre Bueno Creo que esa fue La que nos contaste La mejor experiencia Como que Cruzar por donde Casi casi No me atrevería a decir Virgen Pero sí Algo Un camino Que casi nadie Transita O me atrevería a decir Que nadie Bueno Ya para ir cerrando ¿Qué nuevos proyectos Vienen para Pato Para Pato Call Para el canal Para tu vida ¿Qué proyectos vienen? Déjame tronar los dos Se vienen varias cosas Varias cosas Lo primero es Un viaje a la baja Ahora en octubre Con mi buen amigo Puerto USB Saludos Puerto USB Saludos Puerto USB O como diría La por No ¿Cómo le hace? ¿Cuál es su intro? ¿Qué onda amigos? Así le hace Vamos a ir a la baja En octubre Un viaje largo Como el del inicio del año Como unos dos meses Aproximadamente Y Va a estar interesante Porque los dos Lo vamos a estar grabando Editando Y subiendo A la par En simultáneo O sea El mismo día Y a la misma hora Que yo esté subiendo uno Él va a estar subiendo De ese mismo día En su canal Pero eso es como Otra perspectiva Efectivamente De lo mismo Otra perspectiva Claro que sí ¿Qué tal si este pato Recortó un cachito Que no quería que saliera Y acá Puerto USB Lo va a meter ¿No? Todas las caídas Exacto Que yo corté Para verme No pero sí Se escucha Que va a estar bueno Y te deseamos Toda la suerte Del mundo Es algo que Sí es Fuera del ordinario La verdad Y es muy padre Motiva La verdad Hasta a mí Ya me dieron ganas De hacer un viaje así Pero pues No se puede amigos La cartera Tampoco me deja a mí Y el tiempo La verdad Es más que nada El tiempo Porque Te voy a ser sincero De mis mejores experiencias Han pasado con Solo cinco pesos En la bolsa Pues sí La verdad ¿No has visto los videos De Yulay De viajando de Cancún A Tijuana? Sí pero ya no le creo Desde que rompe La avalancha Y dice que según se rompió O sea que él la truena Y ya después nos dice a nosotros Que se rompió solita Y desde ahí ya no le creo mucho Ok Eso no lo he visto Bueno amigos Y algo que nos quieras decir A mis suscriptores Y obviamente a tus suscriptores Que estén viendo esto Algunas palabras Motivaciones Lo que tú quieras decirles Si quieren que coman Frutas y verduras Lo que tú quieras Pues mira Retomo lo que me acabas de decir Que tu razón Por la que no viajas Es por dinero Y por tiempo ¿No? Esos son los principales Justificantes Que tenemos Los seres humanos O sea Las razones Por las cuales Nos frenamos Ante las situaciones ¿No? Creemos que al no tener Bienes materiales O al no tener tiempo O quizá la misma familia A veces mete una presión Importante En las decisiones De cada uno Eso nos limita A hacer muchas cosas Y lo cierto es que Vivimos en un mundo Sobre todo Desde que empezó La pandemia Donde todo es Mucho más accesible Conclusión Es Actualmente puedes hacer Con internet Lo que quieras Y conseguir dinero O conseguir cosas Y administrar tus tiempos O sea Tener esa autonomía Sobre ti mismo Para que tu oficina Sea Los cabos O sea El medio de un desierto O un bosque O lo que sea O sea Realmente ya no es necesario Esa vida Como nos la plantearon Desde niños La vida godín La vida godín O sea A ver No tengo nada Contra los godines Es que yo soy godín Si te gusta Lo que estás haciendo Qué chingón Qué chingón Realmente hay gente Que sí le gusta Estar nueve horas En un escritorio Realmente sí existe Y qué bueno Por esas personas Porque están haciendo Lo que les apasiona No es mi caso No es el tuyo Pero eso solamente Te va a abrir Un camino de posibilidades Hacia lo que realmente Es lo tuyo Y eso es lo que yo Le comparto siempre A las personas Ya vieron amigos Ya vieron Sí se puede Nada más hay que Centrarse Y pensarlo bien Bueno Sí lo pensaste muy bien Antes Sí Sí obviamente Hombre cabrón Y bueno amigo Pues ya cerrando Te traje un pequeño presente Espero y te guste A ver Me gustan los presentes Mira El presente es un regalo Estoy tratando como que De traerlo De la marca De la moto Ajá Te traje un buff No sé si uses buffs Son muy útiles Por supuesto De Honda Oh Oye Que está bien cool Creo que es Honda Deportiva Pero es Honda Hombre está perfecto Güey muchísimas gracias No gracias a ti Por reconcedernos Esta bonita plática Charla Que ahorita Ustedes van a ver Que salió perfecta Pero no saben Cuántos cortes Lleva esto Amigos Pequenos altercados Entonces espero que Obviamente le den like Y lo compartan Con un amigo Y espero Y lo compartan Con un amigo Denle like En serio Me esforcé mucho Para editar esto Y yo siento que Va a quedar Andy del futuro Que lo esté editando Yo sé que va a quedar chido Y pues nada amigos Muchas gracias Por ver este episodio Muchas gracias a Pato Vayan a seguirlo A sus redes sociales Que se los voy a estar dejando Aquí abajito En la descripción De todos modos Su Instagram Está muy fácil Y su YouTube también Pato Call Muy fácil Lo pueden encontrar Y si van Díganle que vienen De mi parte Y también Síganme en mis redes sociales También te las voy a estar Dejando aquí abajo Mi Instagram AndisneyCastillo Mi TikTok También AndisneyCastillo Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video Y pues creo que Eso es todo amigos La verdad Ya ni sé qué decir Ya me shocké Yo soy Andis Castillo Y fue Pato Call Y gracias por ver Otro episodio De Ready to Talk Chao Y gracias por ver